2 con 32 minutos, vamos a una charla aquí en foro, este 27 de junio es el día internacional de las personas sordos ciegas, se trata pues este día de sensibilizar a la sociedad a que conozcan las condiciones de vida de alguien que tiene la condición de ser sordo o le llaman invidente, según yo esta palabra puede ser despectiva, pero ahorita ya nos van a decir o se es sordo o se es ciego, así, tal cual y no es ofensa. Bueno, para hablar de esto saludamos con muchísimo gusto a Neida Rendón Nieblas, ella fue coordinadora de Graffiti Tejido Jalisco y hoy es encargada de Tiflotecnología en UDG Virtual. Neida, bienvenida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar con ustedes. Al contrario, nosotros también estamos muy contentos para hablar de un tema que puede ser muy cercano o muy lejano a nuestra audiencia y entonces si hablamos de esta terminología, Tiflotecnología. Tiflotecnología. Es el acercamiento de algunas herramientas a personas como tú o de qué se trata, platícanos. Sí, la palabra Tiflo tiene que ver con todo lo que nos hace relación a la ceguera, significa ceguera en griego y bueno, Tiflotecnología son herramientas tecnológicas ya sea de software o de hardware que permitan a las personas con discapacidad visual el acceso a la información, que podamos manejar una computadora, que podamos tener la información en braille, acceder a páginas web, los celulares, etc. ¿Qué tanto, Neida, existe posibilidad de acceder a este tipo de tecnología para las personas sordas o ciegas? Bueno, la tecnología sí es algo costosa, pero por suerte ya las empresas están mejorando mucho en ese sentido porque ellos ya venden, por ejemplo, sus celulares con un lector de pantalla que nada más es entrar a los ajustes, accesibilidad y activar el lector de pantalla. Entonces, eso es mucha ayuda, que cada vez los celulares, los dispositivos están más cerca de las personas, pero ya en cuestiones más específicas como es la educación y el trabajo, pues sí tenemos que ir a espacios como es la biblioteca de UDG Virtual, en donde contamos con este tipo de herramientas. Por ejemplo, ¿qué haces en esta biblioteca? Pues es la atención a usuarios, estudiantes con discapacidad que requieren de apoyo, maestros que requieren capacitarse. Ofrecemos un curso de creación de contenidos digitales accesibles, del sistema braille y algunos que son como de sensibilización para que conozcan cómo interactuar con las personas con discapacidad. Sobre todo eso, justamente, aprender a interactuar con una persona con discapacidad para tampoco tratar de obstaculizarle solamente por la discapacidad su desarrollo, Eneida. Exactamente, y que sepan que pues también podemos estudiar y podemos ejercer una carrera. Oye, Eneida Rendón, pudiera sonar, es que la tecnología es carísima, cuando debería de ser lo contrario porque ya está hasta en la sopa y que ahora hablamos un día sí y otro también de la inteligencia artificial. Yo te preguntaría, ¿qué empresas están acercando más a la universidad o crees que en un futuro no tan lejano, más bien cercano, haya instrumentos pues que les les ayude a ustedes en lo cotidiano como lo viene señalando? Mira, por ejemplo, en el caso de la cerdoseguera, que es una discapacidad única, yo soy una persona con cerdoseguera que trae un implante coclear en el oído izquierdo, en el oído derecho no escucho, fui cerdosega total. Entonces ahí sí, por ejemplo, cuando la cerdoseguera es total, tenemos que utilizar todo el sistema braille, entonces una línea braille que se conecta a una computadora cuesta alrededor de 120 mil pesos. Entonces, pues, la UDG ha apoyado muchísimo. Yo pienso que deberíamos de tratar de acercarnos a instituciones como la UDG, que nos ha comprado poco a poquito este tipo de artículos y que, bueno, están disponibles no solo para sus estudiantes, sino también para la comunidad que esté cerca y que quiera utilizarlos. ¿Se tienen datos, Neida, de cuántas personas hay en Jalisco con esta dupla sordoseguera? Mira, pues, tal como en condición no se nombra, pero sí, el INEGICI nos permite desglosar y, pues, bueno, nos arrojó, de acuerdo con las estadísticas de 2020, que casi tres millones de personas viven con cerdoseguera en todo el país y de estas, alrededor de medio millón tienen cerdoseguera total o muy grave, que es como más complejo el acceder a lo que es la movilidad y a la comunicación. Y ante esto tan complejo como lo señalas, y por el día que es hoy, ¿qué mensaje le dices a la sociedad? ¿Cómo lo sensibilizamos hacia ustedes? Pues yo recordaría a Helen Keller, que ahora es su natalicio y que, pues, en honor a ella estamos conmemorando el Día Internacional de la Sordoseguera. que, pues, bueno, vean ese ejemplo, que ella vivió en un tiempo donde la tecnología no existía como la conocemos ahora, no había computadoras y aún así logró, pues, formar, ser parte y, pues, ¿cómo dice?, estudiar, estudiar una carrera. Es la primera persona cerdoseguera en graduarse de una universidad. Entonces, invitarles a que nos abran las puertas, a que nos conozcan, a que vean como sí, que no piensen tanto en nuestra condición de discapacidad, siendo lo que sí podemos hacer. Benéida, platícanos un poquito, por favor, acerca del graffiti tejido. Bueno, esta es una campaña internacional que nace por la Disbrine Internacional, significa Cerdoseguera Internacional, y bueno, este, ellas son, son una organización sin fines de lucro que aboga por las personas con cerdoseguera, sus familias, sus guías intérpretes, sus profesionales, y que, bueno, tiene representación aquí en México. Y en este momento, en muchísimos lugares del mundo, alrededor de 70 países, estamos colocando lo que es el graffiti tejido, que consiste en invitar a la población para que, pues, haga cuadritos de 20 por 20 centímetros, con la técnica que puedan, a crochet o gancho, agujas con los dedos, etcétera, y que, bueno, esos cuadritos se unen para forrar un espacio autorizado. En este caso, por ejemplo, gracias a que varios centros de la Universidad de Guadalajara, como es el ITRAMS, la PREPA 13, la PREPA 5, el CUALTOS, UDG Virtual, pues, nos unimos y nos pusimos a tejer y, pues, vamos a tener en exhibición en Casa La Paz, el jueves 29, a las 11 de la mañana, se va a colocar, pues, se va a hacer un evento para, pues, colocar esos cuadritos. Pues, el 29 ya está aquí a la vuelta de la esquina, entonces, yo ya quería ponerme a tejer, pero ya no alcanzo a llevarles, ¿verdad? Bueno, pero el año que entra. ¿Quedamos de 20 por 20? Sí, de 20 por 20. Y ahora sí que, ¿cualquier color? Sí, de cualquier color. No importa el estambre, nada, 20 por 20 y hago mi donación. Sí, exactamente, y, bueno, también pueden apoyar uniendo esos cuadritos, porque, bueno, todo esto significa la unión, el esfuerzo y la colaboración, que es muy necesaria para que puedan lograrse muchas cosas con las personas con CERDO Ceguera. Es que es... Que la familia, los maestros, la población, trabajemos en conjunto, en equipo. ¿Cuántos cuadritos se juntaron? En un eje virtual, yo creo que alrededor de 200, pero, pues, muchísimos, o sea, ahorita, por ejemplo, están colocando en Tlaquepaque, ahí juntaron alrededor de mil cuadritos. Bien. Ha habido muchísima participación, muchas organizaciones se han unido, por nombrar algunas, el COMU de Guadalajara, Puderoir, la Universidad de Guadalajara, la Red de Padres, la Secretaría de Educación Pública, o sea, es una lista enorme, e incluso grupos pequeños de amigas que se sentaban a tejer, y, pues, bueno, ellas sabían que lo estaban haciendo por una causa. Eneida, el significado de este tejido, de estos cuadritos es importante, interesante, desafortunadamente se nos agota el tiempo, pero yo sí quisiera preguntarte, ya nos hiciste un panorama de este sector, ¿tú qué le pedirías, o a, no sé a cuál autoridad, porque dijiste, la Universidad de Guadalajara hace un papel importante con ustedes, pero no sé, al municipio, al estado, al gobernador, o al poder legislativo, para que sus vidas sean más accesibles, sus vidas cotidianas? Pues ahora sí que, que nos toman en cuenta, que nos incluyan, que no den por hecho ciertas cosas, porque de repente creen que no podemos hacerlas, y resulta que ya existe la manera de cómo hacerlas, que nos incluyan, somos parte de la sociedad, y pues la sociedad es muy diversa, y eso es parte de la riqueza de la sociedad, y la discapacidad también, es parte de la riqueza de la diversidad del ser humano. Eneida Arrendón, es un placer tenerte aquí en este foro, ¿quieres agregar algo? Pues agradecer, y agradecer a todos los que nos han apoyado, y pues invitar a que si tienen un familiar con alguna condición de discapacidad, se acerquen, investiguen, pregunten, si hay, hacen falta cosas por hacer, pero pues hay que aprovechar lo que ya tenemos, y pues que sigamos avanzando, y que la UDG nos siga apoyando, porque pues bueno, la inclusión es muy importante, para que todos podamos avanzar en igualdad de condiciones. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias a ti.